muy buenas a todos chicos y chicas aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo minecraft bueno no es un vídeo así como decirlo a un game como muy normal directamente vamos a crear un mundo así de la salta de nada esto es como una especie de vídeo de prueba así que vemos qué tal lo irá y vamos a poner vamos a abrir jugar vamos a crear un nuevo mundo un nuevo mundo y vamos a poner el nombre el mundo de prueba o sea directamente vamos a poner prueba en el siguiente vídeo vamos al o sea en el siguiente capítulo si es que todo esto sale bien vamos a poder iniciar con una serie de minecraft normal y común obviamente esta es la primera vez que un juego minecraft o sea no he jugado mucho en el tema de teléfono pero pero es la primera vez que lo grabó y lo subo para el canal así que no sé cómo eran salidos y todo esto creo que el respawn dentro del mundo pero volumen acerca un poco y veamos cómo tal ojalá no me mate de acá bien hecho bien hecho bien hecho y vamos a ir picar madera voy a seguir picando un poco más de madera y veré que habrá por ahí aunque sea necesito una espada oh ya tenemos un pollo ahí puede ser una gallina bueno yo le llamo el pollo gallina o gallina pollo qué tal amiguito qué tal amiguito hey hey date vuelta date vuelta date vuelta date vuelta hijo de puta mírame 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 los ojos bueno le dejaré viva por un momento sal 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 vamos a ver vamos a ver cómo se diga tanto me gustaría que si le gusta tanto la de la idea de hacer en este vídeo esta serie de minecraft o hacer una serie de minecraft o algo así o sea sería como él sería mi mi primera vez pero en teoría con la subir vida y todo eso así que veamos vamos a hacer ahora un hacha y un pico creo que eso sería todo bueno cuando estoy haciendo todo así sin emoción para así decirlo de de grabación y eso bueno voy a cortar un par de parte obviamente pero bueno aquí al lado ya tenemos una mina una cueva mejor dicho una mina para volver a este voy a pegar un par de ya de ya que estamos acabando un poco de esto para decirlo horno y todo lo demás pero ojalá haya como se dice carbón para poder hacer más mejor mi trabajo y porque veo que acá abajo está brillando un poco supongo que habrá lava voy a bajar acá abajo sería una mala idea ya que no tengo nada con que iluminar aunque bueno que es por esta parte de iluminar qué es esto ah me olvidé decirles este que esta es la versión de minecraft creo que es la 1.7 la que todos están esperando todos están jugando bueno como es mi primera vez de prueba no lo estoy haciendo tan oficial que digamos este vídeo más o menos es para para ver qué tal va y todo eso qué tal dirige, qué tal sube y qué tal opinan ustedes ahora ya no puedo salir a ver si puedo salir por este lado una especie de galerita bueno voy a seguir picando un poco más de este este carbón uff ya me empujó el agua a ver si puedo seguir picando bueno ya que tenemos un poco de carbón vamos a salir de acá antes de que se haga de noche y no quiero que se haga de noche la verdad porque empezarán a salir los zombies y los esqueletos de mierda así que yo prefiero salir de acá y hacer lo que tengo que hacer eh, se generaron un lindo mapa ese de ese, a ver, veamos antorchas, necesitamos un par de antorchas nada más, sabemos un poco más, listo eh, no sé si haría, bueno voy a crear esta espada un par de picos de, primero necesitamos madera necesitamos unos palitos, aquí está el palito, ahora necesitamos un poco más de ah, no me alcanza para hacer un coso no me alcanza para hacer un, maldición, no me alcanza para hacer un pico de o si lo tengo, ah si lo tengo, aquí está necesitamos un poco de hierro, bien, un buen acerto creo a ver cuánto hierro hemos encontrado es hierro, vamos a ver, ah no, es hierro bruto dice, debe ser nueva, supongo a ver, voy a seguir picando y con el video para ver que tal, vamos a salir aquí y veo que más vamos a hacer a ver, creo que encontré lo suficiente hierro posible para, para hacerme ya una espada y un pico de hierro para poder encontrar diamante a ver, creo que, yo lo hago así con el de acá mismo nomás todo, así para que sea más fácil para mí y porque ya como es el porqué y el celular no es tanto la computadora supongo que es un poco más fácil voy a poner aquí el horno, a ver dónde lo pondré, acá y vamos a ver si podemos quemar esto, creo que sí lingote de hierro, sí, sí, funciona, es lo mismo que póngale que el, que el hierro común y todo eso, así que, me va a decir si es que no me equivoco, voy a ver si puedo hacer un par de tijeras y encontrar una acá, eso mejoraré eh, dos de, este es un robo, pero bueno no, no, eh, dónde está la dicha, acá está, veamos si puedo encontrar la cabra, si no voy a poner un poco, un poco de torcha por acá, no voy a hacer cosas que me respawnen el zombie y eso, así que mejor me ahí está, ya tenemos nuestra primera cabra, vamos, ven acá, te voy a trasquilar ven acá, eh, si este ahí está ¿cuánto me dio? creo que me dio dos no, una sola, eh, 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 cuidado, eh tengo una espalda, que tengo una espalda, que te mato, hijo de puta, no, maldición lo dicen, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, este es mi primer día, no quiero morir, no sé qué hacer, la verdad voy a intentar recuperar un poco ay, no no, pero cómo se hace, no, chelacón, en ciencia o no, don de mierda, a ver creo que bajé de este árbol que ya se está desapareciendo muerto muerto eh, ¿dónde era? ajá, por acá no me mates, no me mates, no me mates ¡tamada! uh, maldita rey El pego de la sofia asi que se van a matar el estrella Voy a matar antes que me... Hoy no! No! Que hijo de puta mono! Apreté sin creer en el... En el coso del clasteo pero bueno Tengo ahí una bruja ahí Tranquilemos tranquilos tranquila Ahí esta, veamos si... Dos. Creo que... Creo que con eso podemos hacer una cam... Creo, creo, ¿no? O sea, creo. Vamos. Cama, 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 cama. Maldición, necesitamos tres. Tres necesitamos la conciencia. Ay, Dios. ¿Por qué siempre juega en el último momento la conciencia muestra una sola vez? Muerto. Maldición. A ver. No sé si le voy a morir. Creo que sí. Le voy a morir de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué tal ahora? Veme, ve, ve. Ahí está. A ver si puedo hacer una cámara rápida antes que todo vuelva. A joder las pelotas. A ver, ponemos la cama acá, la cama acá. Bueno, vamos a aparecer esta puta noche antes que vuelvan a matarle de nuevo. Ay, ahí estamos. Todos se van a quemar. Se van a quemar todos, ¿viste? Tú, 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 tú estás, este tío. Oveja de mi alma. Oh. Pensé que no tenía mucha vida así que la mate sin querer. Bueno, por lo menos el zombie ahí viene, viene un zombie así que si le meto la... Hola. Muerto. Oh. Oh, no. Hey, 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 tú. No nos matas. Maldición. Quiero tenerlo como perro, pero bueno. Ay, mirad cómo está todo esto, por Dios. Bueno, chicos y chicas, aquí les voy a este video de prueba. Como les dije, todo el principio era un video de prueba nada más. Para ver qué tal va y cómo graba todo eso, pero... Pero creo que va bien, así que... Nada. Espero que este video te haya gustado, aunque bueno, no fue un video así que digamos... Uh, qué largo video. Pero bueno. Así que si quieren que suba un coso en Minecraft, así, encontremos una casa, todo así. Decimos todo esto rápido, así pasamos los modos de historia y todo lo demás. Déjame un comentario y todo eso. Dejo el video acá y nos despedimos luego en el siguiente video. No sé si era el Minecraft o será otra cosa, pero bueno. Que sea lo que digas que era. Nos vemos hasta la próxima. Chao.